La inquietud de querer ser torera me surge alrededor de los 14 y 15 años. Yo realmente estaba en el conservatorio de danza, llevaba ya 7 años bailando, especializándome en contemporáneo y viendo una corrida de toros en Murcia, de donde soy, en la condomina, acompañada de mis abuelos maternos, de mi abuelo Juan y de mi abuela Conchi, algo en mí se despertó. Esa tarde se indultaron dos toros y me emocioné muchísimo, lloré como creo que nunca he llorado y de repente le dije a mis abuelos al final de la corrida que yo quería hacer lo que habían hecho esos toreros porque quería emocionar a la gente de la misma manera que ellos me habían emocionado a mí. Y en definitiva, para mí el toreo reúne todas las artes que a mí me gustan. Hay música en directo, para mí torear es como una danza improvisada donde tu compañero es el toro. Existe la adrenalina de la emoción de que te estás jugando la vida. Existe el color. Para mí cada plaza de toros es como una pintura. Entonces, la verdad que reúne tantas cosas que a mí me apasionan como artista porque siempre he tenido claro que creo que mi destino en la vida era ser artista, que no podía no dedicarme a esto cuando descubrí la tauromaquia porque me llenaba plenamente y ahora cuando toreo me siento completa. Bueno, el hecho de haber sido la primera mujer en cortar dos orejas a un mismo estado de Madrid, en la plaza más importante del mundo, es algo muy importante, muy especial para mí que va a quedar en la historia del toreo escrito. Al igual que muchas otras cosas que he conseguido como ser la primera mujer en abrir la puerta grande y en muchos otros lugares. Es todo un orgullo y un honor haberlo conseguido. Esa puerta grande tiene una historia detrás porque trece días antes yo venía de torear en Riums, en Francia, donde el primer toro de la tarde me pegó una cornada, la más fuerte que llevo en mi vida. Llevo trece cornadas y esa es la más fuerte donde de verdad mi vida corrió peligro de cinco trayectorias y que trece días después estuviera anunciada en Madrid y que tirara para adelante, que fuera del hospital, al hotel y quitarme la venda para torear y que después la vida me regalase, que saliera escondido de la ganadería de José Cruz y poder soñar el toreo de la manera que lo hicimos y poder escuchar los soles de la plaza, de las ventas así, pues es una recompensa tremenda a una lucha que llevaba y que llevo y que creo que así es la vida. Es una lucha constante, pero que después tienes tu recompensa. El hecho de que me incluyeran en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC la verdad que fue una gratísima sorpresa y creo que fue un guiño a la toromaquia pese a que la taurumaquia no se hizo eco, pese a que no tuvo importancia dentro de lo taurino. Como siempre me ha pasado con mis triunfos que han tenido más repercusión fuera del círculo taurino que dentro del toro, por desgracia, creo que socialmente tuvo mucha repercusión en mi vida y me sigue demostrando que hoy por hoy sigo sintiéndome una pionera dentro de la toromaquia. Sé que hay muchas profesionales, mujeres anteriores a mí que han conseguido muchísimas cosas, pero aún así en el siglo en el que estamos y en el momento en el que vivimos, la toromaquia sigue siendo muy difícil para la mujer y toda mujer que está luchando en ella para mí seguimos siendo pioneras. Bueno, el machismo está muy presente en muchísimas profesiones que existen. En el toro, pues también existe ese machismo. A mí me preguntan constantemente si yo soy feminista, si me considero feminista. Yo digo que no. El feminismo, por lo menos aquí en España, está, por desgracia, distorsionando la verdad de lo que es ser feminista, que para mí es creer en la igualdad. Yo siempre cuento lo mismo, que cuando siempre hemos estado, entre comillas, por debajo del hombre y en el momento en que queremos estar por encima de él, ya no estamos luchando correctamente. Lo que hay que intentar es buscar esa igualdad para que cada uno, cada persona, pueda dedicarse a lo que quiera, a lo que sueñe, a lo que crea que ha nacido o a lo que le guste, sin condición alguna de que sea mujer u hombre, ni el color de piel que tenga, ni si es más guapo o más feo, o si es más gordo o más flaco. Inclusive metería la edad, ni porque tenga un tipo de edad que a lo mejor no es la normal para hacer cierto tipo de cosas que no le tengan que limitar. Por lo cual creo que es una lucha aún que estamos viviendo, que yo estoy viviendo en mi piel, pero que no me frena, no me para, y no es algo del cual yo me recreo hablando de ello, ni muchísimo menos. Me centro en el toro, que es el importante, y gracias a Dios, él no distingue de géneros. Bueno, este año 2021 se presenta interesante. Gracias a Dios me ha aparecido un apoyado que se llama Santiago Gonzalo Sordo, es también empresario, y ha apostado por mí, lo cual le estoy súper agradecida de que apueste por mi carrera, ya que me he encontrado con que muy pocos apoderados han sido valientes, o les ha interesado apoderar a una mujer torera, pero Santiago, que es un chico joven, con unas ideas muy frescas en la cabeza, pues lo ha visto claro y le estoy muy agradecida. Por delante, si Dios quiere, pues creo que vamos a poder torear, puedo decir casi 100%, que ya me voy a poder infundar el traje de luces, que tenemos por delante una correa de toros, imagino que también algún festival, no me cabe duda, y ya lo que depare el futuro. Yo, lo que el destino venga, bien será, voy a aprovechar cada momento, cada instante, voy a disfrutar de mi progresión y ya darlo todo en la plaza. Bueno, para rematar esta charla, por supuesto, daros las gracias por haber querido compartir este ratito conmigo. También invitaros a que os paséis por mi canal de Twitch, es un canal que he creado, el único canal que existe relacionado con la toromaquia, en esta plataforma, que es la más actual que existe, donde hacemos directos muchísimas tardes, alrededor de las 7 de la tarde de la hora española. Ya hablamos de la toromaquia, de toros, no podemos emitir imágenes, porque están sancionadas por desgracia, con el baneo del canal, imágenes taurinas me refiero, pero bueno, hablamos de toros y todas las personas que quieran echar un ratito estando cómodas y sin sentirse atacadas porque le guste la toromaquia, ahí tienen su casa y su canal. Hablo también de la técnica taurina, hablamos de muchos tips para ir a ver una correa de toros, hablo de mi experiencia también como matadora de toros y en definitiva es una manera para acercarme al público, a la afición, que creo que hoy en día hace falta y es por supuesto totalmente gratuito, que creo que también es algo muy importante. La toromaquia, como bien decía mi compañero y amigo Víctor Barrio, no hay que defenderla sino que hay que enseñarla y este canal va dedicado a ello. Así que os espero por ahí, si os apetece y como no, espero pronto poder vernos también en los ruedos, en los ruedos mexicanos. Me encantaría ir para allá y bueno, estrenarme como matadora en México ya que no he toreado jamás ni como novillera ni como matadora y es una espinita que tengo ahí clavada y pendiente. Así que de verdad, muchísimas gracias y un fuertísimo abrazo.